Buenas, somos el grupo número 1 y les venimos a hablar de las monilofitas. ¿Qué son las monilofitas? Son plantas vasculares que comprenden a los helechos. Son 10.000 especies que se distribuyen en ambientes húmedos, tropicales, desiérticos y regiones frías, generalmente herbáceas y raramente arborescentes, con tallos no ramificados, presentan hojas variables, forman esporangios en la cara inferior de las hojas sobre estructuras especializadas. En el Carbonífero y en el Jurásico poseían su máxima diversidad, y en el Cretácico, con aparición de las plantas con flores, su abundancia decayó totalmente. Clase X-Cetum, emparentadas con los helechos más abundantes y diversos en el pasado, pero actualmente constan con 15 especies en un solo género. Poseen tallos articulados, estreados, huecos con largos entre nudos y nudos de los cuales pueden salir ramas, presentan rizomas subterráneas y las hojas suelen estar reducidas a escamas o láminas alargadas o simples. Los esporangios están en los estróbilos. Es un grupo que ya existe en el Devónico, pero se volvieron más abundantes en el Carbonífero. Orden X-Cetales, son fósiles vivientes distribuidos en todos los continentes, excepto en Australia y la Antártida. Suelen crecer en zonas húmedas, son organismos escasos y sin un papel ecológico importante en los ecosistemas. Clase Xilotopsida, son plantas con distribución en regiones tropicales formadoras de rizomas. Carecen de raíces y las hojas pueden estar reducidas a pequeñas escamas. Los esporangios son más grandes que en los helechos. Viven en simbiosis con hongos y forman micorrisas. Es un grupo que consta de dos órdenes. El orden Ophioglosales, que significa lengua de serpiente. Debido a la apariencia de las hojas en algunas especies, es un pequeño grupo emparentado lejanamente con los helechos. Y el orden Xilotales, es un pequeño orden que posee una familia compuesta por dos géneros, Xilotum y Mesipteris. Maratopsida, son plantas de tamaño medio o grande, con apariencia de helecho con un tallo rizomatoso. Pasos vasculares dispuestos de forma distinta a la de los helechos, presentan una estructura microscópica característica del grupo. Se separaron de los helechos antes del periodo carbonífero, evolucionaron de estos y adoptaron una morfología similar. Algunas de las especies fósiles eran arborescentes. Abundaron en zonas pantanosas donde formaban bosques durante el periodo carbonífero. Poseen un solo orden, el orden Maratales. Son organismos escasos, sin un papel importante en ningún sistema. Odeoxida, cuenta con unas 12.000 especies dispersas por todo el mundo. Su diversidad ocurre en lugares húmedos tropicales. Vive en el suelo, sobre los árboles y en ocasiones son acuáticos. Suelen ser plantas herbaceas, pero existen especies arborecentes y trepadoras. Sus tallos generalmente son rizomatosos y pueden tener crecimiento secundario. En grosor, sus hojas suelen estar divididas en foliolos y despliegan sus hojas desarrollándolas en espiral. Suelen llevar esporangios que se agrupan en zoros que pueden estar protegidos por un hindús. El orden Ciateales. Habitan principalmente en las regiones tropicales húmedas y raramente en las zonas templadas. Frecuentemente arborescentes de gran tamaño. El orden Gleiceneales es un grupo que solo contiene tres familias. Son el hecho de herbaceos que se distribuyen en las regiones tropicales. Frías de todos los continentes excepto Europa, Asia Central, Norte de África y la Antártida. Su máxima diversidad aparece en Asia y en la región pacífica. Orden Imenofinales. Es un orden con distribución tropical y de zonas templadas del hemisferio. Tiene con hojas una apariencia delicada y translúcida que se les obliga a vivir en lugares muy húmedos y sombreados. Aunque algunas especies pueden deshidratarse sin morir. El orden Osmundales. Son una pequeña orden de helechos con una familia de poco más de 25 especies. Constituyen el orden de helechos más primitivos que actualmente existen. Apareciendo durante el pérmico superior y de hecho se conocen más géneros de este orden. Orden Polipodiales. Los helechos polipodiales son el grupo más abundante que constituyen 80% de las especies de este filo. Se distribuyen por todo el mundo desde los trópicos hasta casi los polos. Su máxima diversidad se ubica en las regiones tropicales húmedas. Son un grupo relativamente reciente diversificándose después del origen de las plantas con flor. Luego el orden Silviniales. Que son un pequeño grupo de helechos acuáticos o palustres que crecen principalmente en las zonas subtropicales y tropicales de todo el mundo. Aunque solo en hábitats palustres. Algunas especies establecen simbiosis con otras cianobacterias que desencadenaron hace unos millones de años un cambio climático llamado vento a soya. El orden Silviniales. Helechos con algunas representantes con formas curiosas crecen en ambientes tropicales o templados. Tienen tres familias. La Anemiace. Que tiene la morfología típica de un helecho. La Shiseace. Especies con las hojas divididas en fragmentos con forma lineal. Y la Ligodiace que posee hojas muy divididas con un patrón que no es típico de los helechos.